Yo creo que desde el punto de vista del monto de las prestaciones, y esto es una respuesta a lo que ha dicho la oposición, van a ser mejores, particularmente para el 50% de aquellas jubilaciones más bajas, mejores que las actuales, en virtud de un complemento solidario que se incorpora por primera vez en el régimen previsional. Y también las que están por encima, la otra mitad, van a ser al menos iguales y probablemente muchas de ellas también mayores. Lo que sí es cierto es que va a haber que trabajar hasta los 65 años, lo que es propio de las sociedades que tienen nuestras características demográficas. Cuando uno mira el mundo, todos los países que tienen la expectativa de vida que tiene Uruguay, tienen edades de retiro del orden de los 65, incluso algunos países más de 65 años. Así que yo creo que es una buena reforma, es una reforma de equidad, por lo que recién decía, porque levanta las jubilaciones más bajas, pero también es una reforma de equidad porque genera un sistema común, es decir, busca en el plazo de 20 años la convergencia de los distintos subsistemas hacia un sistema común único, con mismas reglas de juego. Me parece que eso supera las desigualdades actuales. Gracias. 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 Gracias.